Pues, miren, ya nos estamos despidiendo de aquí de Conabran, ya llevamos lo que van a ser estos dos. ¿Quedamos que esos que son? ¿Una pareja, no, verdad? Esos machos. ¿Son machos estos? Y los tenemos acá, acá ahora son hembras. Ah, entonces llevo dos y dos, ¿verdad? Dos y dos. Y nada más uno no es hermano de ellos. Uno, exactamente. Miren, pues, si les interesa alguna ave de aquí de Conabran, de los Agapornis, pues, aquí los tiene en venta. Igual ya dio ahorita su número telefónico, se pueden comunicar con él. No más que sí, pues, que sea gente de aquí de Lagos para comunicarse con él rápido y hacer el trato directo con él. O de aquí cerca, de los pueblos cerca, donde nos están visitando. Y también dice que va a tener en venta lo que son sus canarios, de estos amarillos. El precio es de 400 pesos. Porque luego preguntan, ¿cómo los tienen? Pues, de una vez, ¿verdad? Sí, los blancos también en 400. Miren, ahí está lo que nos está diciendo. Y esto. Y los rojos en 700. Los rojos en 700 y ya los tiene listos para que se los lleven. Bueno, Abraham, pues, muchas gracias por dejarme grabar y, pues, apoyarme también para tener estos Agapornis allá en mi criadero. Y, pues, como me gusta que me hagan bulla, pues, me voy a llevar cuatro esta vez. Ya voy a tener siete. Y, pues, gracias, Abraham. Vale, no, de nada.